te das cuenta de que Guardiola si le das a elegir a Guardiola y Dani Alves que es casi un mediocampista y Jordi Alba que es casi otro mediocampista porque es un ala, un extremo, lo que sea se jugó con dos defensores, ocho mediocampistas y un arquero y un arquero que sabe jugar con los pies entonces creo que él prefiere eso y dice, yo tengo que agregar a alguien que me sume al equipo y si dentro de las cualidades de Cancelo no está la atlética de ir y venir como por ejemplo si la tiene Alves, si la puede tener Alba entonces, porque también, aparte de ir está cómo se regresa y si cuando se regresa no se vuelve bien, no se cubren huecos el equipo sufre mucho para cubrir esos huecos ¿cómo hago para que el equipo no se me desarme tanto y siga buscando lo que yo quiero? y creo que Guardiola trató de darle esa vuelta buscando no desgastar mucho atléticamente a los jugadores entonces ahora veremos si lo ha conseguido porque yo creo que termina un poco mejor la temporada que el Chelsea pese a que me dirás que el Chelsea le gana esos dos partidos en el final y que bueno que eso puede llegar a ser un antecedente negativo nadie sabe o sea, hay veces que que uno tira una finta para confundir un poquito al rival pero bueno veremos yo creo que Guardiola pensaba en algo cuando me mencionabas en tu última intervención antes Guardiola iba a forzar el error del rival o a doblegarlo o sea generando un error generando una descompensación yo creo que ahora él ha entendido que puede jugar a inducir el error que es algo que también se puede hacer por ejemplo con un poco menos de control del balón cosa que le resultó más fácil contra el París porque entre comillas el París para mí es un equipo algo más ingenuo que este equipo del Chelsea ¿por qué? porque depende mucho de individualidades y fíjate como en la vuelta le falta Mbappé y el equipo se cae de un equipo y rPro le falta Mbappé Gracias. 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 Gracias.